Mi nombre es Mateo, y todo lo que les voy a contar pasó de verdad en septiembre del 2010. Mira, vengo porque Lucho no volvió a casa. Lo único que quiero es encontrarlo. Quizá Luciano se metió con la gente equivocada y nadie se dio cuenta. Mateo Ancelotti. ¿Lo conoces? Es como que me transporto, y cuando vuelvo no me acuerdo nada de lo que pasó. No, confía en mí. Según los medios se trataba de un supuesto caso de prostitución de menores. Hay que llamar a la policía. No hay que llamar a la policía, no hay que llamar a la policía. ¿Por qué haces todo esto vos? Yo quiero llegar a la verdad. Te mato, hijo de puta. ¿Qué hiciste, viejo? ¿Qué hiciste, viejo? Prefiero no hablar. La policía. ¿Qué hiciste, viejo? Gracias.